Música Miguel, yo estoy aquí, dale que se me descargó el teléfono pero trae el dinero trae el dinero si, yo tengo la droga en el carro si, solo tiene que traer dinero no me haga como la última vez no fue en 2 kilos fue que tu me dijiste oye, yo no brego con marihuana yo no brego con hierba ok bueno, déjame preguntar ¿el teléfono es inteligente? ¿es smartphone? no yo creo que sí porque eso es lo que se toca con los dedos a lo mejor ya no están rastreando acuérdate lo que pasó esta mañana ven, ven, ven tú sabes que la policía no anda yo me tengo que ir la policía si la policía me ve acuérdate que con quien sea que yo ando me va a llevar ven, ven mi amor ven, escúzame oye, me trae el dinero que yo tengo la maldita droga en el carro ven mi amor, ven, ven escúzame, ven mira, yo creo que ahí viene la policía ven, escúzame el teléfono disculpe, disculpe mira, doña hola, yo estoy aquí si, yo tengo la droga en el carro me voy a buscarla la pistola está ahí también tiene siete muertos pero dos son por accidente son, nada más son cinco ay, pásame mi celular yo tengo una señora aquí que ella pásame mi celular ella me puede ayudar no, no, pásame mi celular tú me puedes ayudar no, pásame mi celular no, ven, ayúdenme no, ven hello, Miguel oye, yo estoy aquí en el mismo sitio si, dale pero trae el dinero sin el dinero no venga si, si, si yo tengo la droga en el carro no, no, no si no, no tienen que venir a recoger no, no, no no me hable de eso él está aquí caballero no me hable de eso no me hable de eso era un favor no, no, no hello ah, bro si yo estoy aquí en la bro a veces, si yo estoy con los pan si, yo estoy con ahí aquí la droga está aquí en el carro si, yo tengo la droga aquí y la pistola eh, tiene no, no está limpia tiene siete muertos pero dos son si bueno la, bueno la policía debe andar atrás de mí por eso yo me tengo que ir pero yo estoy con una mía yo le voy a ayudar con el carro y después yo le voy a pedir favor que me lleve que me deje por ahí tú me ayudas, verdad no sé yo te ayudo y tú me ayudas con la droga yo la tengo ahí en el carro yo te ayudo eh tú no me ayudas de pronto no puedo eh no puedo ¿cómo? no puedo me toco que te tienes que ir por ayúdame yo te voy a ayudar y tú me ayudas si mi hermano ella 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 dice que me va a ayudar tú me puedes llamar este número si tú quieres yo voy a estar con ella ya, llámame este número tú me puedes llamar este número sí, yo tengo la droga loco aquí ay amor yo la tengo yo ella anda conmigo también no, no, ven, dale no, ella la policía me estaba cayendo atrás pero yo trate de meterme aquí ven, ven, ven que va ahí mi esposo me ve no, no, no yo dejé la policía atrás ok, pues hoy es lo que vamos a hacer yo me voy a ayudar con la droga tú te paras yo no te voy a ayudar con nada yo necesito mi celular por favor ¿eh? ¿me puedes dar mi celular? por favor hay una patrulla ven, ven que es que mi esposo después ¿tú vas a que me lleves? no, ven mi amor dame el celular pero que tú andas conmigo ella anda conmigo dame el celular, loco bueno, dale que yo tengo la droga en el carro dale rápido trae el dinero pero tú no puedes hacer eso con mi teléfono llámame este número cualquier cosa ella anda conmigo una señora ella anda conmigo no, tú no puedes hacer eso dame mi teléfono ven no oye, la droga está en el carro ¿qué tú quieres que te diga? sí perico ¿no fue lo que tú me dijiste? oye oye, yo te dije que yo no brego con hierba viejo yo estoy aquí dale, dale que se me cargó el teléfono oye, yo estoy aquí yo tengo la droga y la pitola en el carro yo tengo un pana mío aquí que me voy a esperar para que tú para que pero déjeme déjeme terminar, bro venga déjeme terminar venga 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 ¡Gracias!